Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE. Hoy vamos a hablar de una teórica un poquito más modesta, Ernestine Wiedenbach. No suele caer en las suposiciones, pero ojo que alguna vez sí que lo ha hecho. De ellas suelen preguntar casi siempre lo mismo y en el vídeo os diré lo que es, pero ya sabéis que de repente al tribunal se le puede ocurrir otra cosa, así que tampoco os confiéis. Por si acabas de venirte al canal, te comento, tienes a tu disposición vídeos de otras teóricas, Star Forest Nightingale, Virginia Henderson, Hildegard Pepló, Aida Jean Orlando, Dorothea Oren y hoy le toca, como ya hemos dicho, a Ernestine Wiedenbach. Como siempre, comenzaremos por el principio, hablando un poquito de su biografía. Nací en una familia acomodada en agosto de 1900 en Hamburgo, Alemania. Su interés por la enfermería comenzó cuando se vio obligada a cuidar de su abuela enferma y al escuchar las historias de una amiga de su hermana que era enfermera. Primeramente estudió artes liberales, pero en 1922 ingresó en la escuela de enfermería, aunque lo hizo sin contar con el apoyo de su familia a la que su decisión disgustó bastante. Como veis, otra teórica más que no lo tuvo nada fácil para poder dedicarse a la enfermería. Y por si ya fueran pocos problemas los de tener a la familia en contra, fue expulsada de la primera institución académica a la que asistió. ¿Y eso por qué?, os preguntaréis. Al parecer, participó junto con otros estudiantes en unas manifestaciones que no agradaron a la dirección del centro, pero no se rindió. Y con la ayuda de una alumna de otra universidad que habló con la directora de enfermería de dicho centro, se permitió a Wiedenbach acabar ahí sus estudios de enfermería. Durante una etapa de su carrera, Wiedenbach llegó a escribir para periódicos. Tras el ataque a Pearl Harbor, tomó un rol más activo y se encargó de la preparación de las enfermeras que actuaron durante la Segunda Guerra Mundial. Cuentan sus biografías que le habría encantado servir como supervisora durante la guerra, pero que una dolencia cardíaca se lo impidió. Después de la guerra, Wiedenbach decidió regresar a la atención del paciente y acabó inscribiéndose en la escuela de parteras con 45 años. Al acabar sus estudios y comenzar a ejercer, llegó a declarar que lo que más le gustaba era atender nacimientos en domicilios. Por cierto, en ninguna de estas imágenes sale ella. Más quisiera yo haber encontrado fotos o pinturas de Wiedenbach como partera, pero bueno. Importante esto, por cierto, si en un examen sale algo relacionado con embarazos o partos y sale en nombre de alguna teórica, casi 100% seguro que la respuesta correcta es Ernestine Wiedenbach. Años después, se convirtió en la directora de los programas de posgrado neonatales en el área de enfermería de Yale y su trabajo fue reconocido a nivel mundial con la publicación de su libro más famoso, El arte de ayudar o el arte de cuidar, según la bibliografía que consultéis. El título, sea cual sea de los dos, a mí personalmente me parece precioso. Se retiró en 1966 y nunca se casó. Murió con 97 años y parece ser que esto de ser teórica te alarga la vida, así que igual me lo planteo. Pasamos a las publicaciones. Ernestine Wiedenbach fue autora de varios libros y artículos. Algunas de sus obras más importantes son Enfermería de maternidad centrada en la familia, Enfermería clínica, un arte de ayudar y Conociendo las realidades de la enseñanza clínica. Y aunque me habría encantado leerme el del arte de ayudar, nuevamente no he conseguido el libro. Es más, me ha costado incluso encontrar las portadas. Pertenece al paradigma de la integración y a la escuela de la interacción. Y sin querer ser pesada para los que ya me seguís, quiero recordar a los nuevos que tenéis en el canal varias listas. Y en concreto hay una lista donde pongo todo lo relacionado con las teóricas. Y dentro de esa lista tenéis un vídeo donde hablo más detalladamente de los paradigmas que son, cuáles hay, amén de otros conceptos abstractos. El vídeo yo creo que merece la pena. Cuenta ya con más de 11.000 visualizaciones y más de 300 me gustas. Y en vídeos anteriores de otras teóricas, pues también hablo un poco de las escuelas según han ido saliendo. Como la de la interacción, ya hablé de ella en el vídeo de Pepló, pues no me entretengo más en este punto. Hablemos un poco de su teoría. Está influida por Aida Jean Orlando. Siguió la teoría de enfermería deliberada y no automática e incorporó los pasos del proceso de enfermería. Decía, mi tesis es que el arte de enfermería no se compone de acciones racionales ni reaccionarias, sino de la acción deliberada. Para ella, el arte del cuidado no se comprende de forma deductiva ni de manera tradicionalista, sino de manera apasionada. Basaba sus cuidados en una relación con sus pacientes de una manera muy personal. Y para que lo comprobéis vosotros mismos, comparto otra frase suya. Las personas pueden diferir en cuanto al concepto de la enfermería, pero pocos estarían en desacuerdo en que la enfermería es criar o cuidar a alguien de una manera muy maternal. Vamos a resumir su teoría con estos cuadraditos. La idea central de su teoría se basó en conocer cómo las enfermeras podían ayudar a los pacientes. Y es que ayudar fue la principal preocupación de Widenbach en su propuesta y la enfermería debía girar alrededor de ese concepto. Es la palabra clave, el arte de ayudar. Punto rojo a esto. ¿Y cómo definió la ayuda en la enfermería? Porque mucho hablar de ayuda, pero debemos de saber a qué se refería ella. Pues para Widenbach la ayuda era aquellas tareas que permitían que otras personas pudieran superar cualquier problema que pudiera afectar a su normal funcionamiento. El objetivo de la enfermería era proporcionar comodidad. Los pacientes no tenían que ser necesariamente personas enfermas. El destinatario de la ayuda también podía ser cualquier individuo que precisara educarse sobre algún tema de salud. Y vamos a ver el primer cuadradito. La teoría de Widenbach se fundamentaba en tres factores. El objetivo central o propósito, la receta o prescripción y las realidades. El objetivo central o propósito es la meta hacia la que la enfermera dirige sus esfuerzos. La receta o prescripción es el plan de cuidados para el logro del propósito central. Las realidades son los distintos factores físicos, psíquicos, emocionales y espirituales que se dan en una situación concreta e influyen en el objetivo central. ¿Y cómo enlazamos estos tres factores? Bueno, pues no es algo muy difícil. La enfermera prescribe en función del propósito central y realiza las acciones teniendo en cuenta las realidades presentes. Siguiente cuadradito. Este de aquí. Widenbach creía que había cuatro elementos principales para la enfermería clínica. Vamos a hablar muy rápidamente de ellos. La filosofía es la actitud y creencia de las enfermeras sobre la vida y la forma en que la realidad causaba efecto en ellas. También especificó componentes esenciales asociados con la filosofía de enfermería. La reverencia por la vida, respeto a la dignidad, el valor de la autonomía, la individualidad de cada ser humano y la resolución para actuar en personas de manera profesional manteniendo sus creencias. El propósito es el objetivo general. La práctica está reflejada en las acciones de la enfermería e incluye identificación o necesidad de ayuda, la administración de la ayuda necesaria y la validación de la ayuda necesaria. El arte de la enfermería incluye la comprensión de las enfermeras sobre las necesidades e inquietudes de los pacientes, las metas de su desarrollo y las acciones destinadas a la mejora de la capacidad. Las enfermeras deben identificar las necesidades de ayuda de los pacientes mediante lo siguiente mediante lo siguiente y pasamos a otro cuadradito. ¿Cómo identifican las enfermeras la necesidad de ayuda? Pues mediante la observación de comportamientos compatibles o incompatibles con su bienestar, exploración del significado de su comportamiento, determinación de la causa de su malestar o incapacidad y determinación de si pueden resolver sus problemas o si tienen necesidad de ayuda. Para que la enfermera pueda ayudar al paciente debe incorporar su contexto más próximo que es la familia que será un pilar fundamental. Y pasamos al último cuadradito con otros conceptos que define Widenbach. Necesidad para la ayuda, cualquier medida deseada por el paciente que tiene el potencial para restaurar o ampliar su capacidad de hacer frente a diversas situaciones de la vida que afectan su salud y su bienestar. Sentencia, es la decisión acertada que toma a la enfermera. Se basa en la diferenciación de la realidad a la suposición y relacionarlos con causa y efecto. Buen juicio, es el resultado del funcionamiento disciplinado de la mente y las emociones y mejora con el mayor conocimiento y una mayor claridad del propósito profesional. Prescripción, acciones adecuadas para implementar un plan para llevar a cabo las acciones siguientes al del propósito central. Las acciones pueden ser voluntarias, respuestas previstas o involuntarias, respuestas no intencionadas. Paciente, persona que ha entrado en el sistema de salud y está recibiendo ayuda de algún tipo, como la atención, la enseñanza o el consejo. Y ya casi para terminar, los metaparadigmas. Vamos a hablar de ellos porque son de obligado cumplimiento mencionarlos en el vídeo, pero como ya os dije, lo que suelen preguntar de esta autora es tener claro que para ella la enfermería es un arte, un arte de ayudar o de cuidar y luego que como fue partera pues a veces hacen preguntas relacionadas con embarazos o partos y la respuesta correcta suele ser ella. Abreviando, que no creo que os pregunten los paradigmas. Bueno, salud lo define como el bienestar total. Para ello considera al individuo como un ser holístico y analiza sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. La persona pierde su salud cuando surge en ella una necesidad que solamente el campo de la salud puede resolver. Enfermería. Se basa en localizar las necesidades del individuo y así ejercer todo su potencial en conocimiento de salud con el fin de aumentar o mejorar su completo bienestar y de esta manera reinsertarlo en la sociedad. Para identificar estas necesidades, emplea la observación de comportamientos y síntomas y la exploración del significado de los síntomas con el paciente para determinar las causas de su incomodidad, así como la capacidad del paciente para resolver su malestar. Persona. Cada persona, ya sea enfermera o paciente, está dotada de un potencial único para desarrollar los recursos de autosustentabilidad. La gente en general tiende hacia la independencia y el cumplimiento de las responsabilidades. Entorno. Es el contexto en el que está situada la persona, es decir, la realidad con la que convive todos los días y se relacionan conjuntamente en forma dinámica. Se toma en cuenta en su totalidad para una mejor investigación y próxima actuación en el mejoramiento de su salud. Y ya sí que sí, acabamos. Terminamos con nuestro cuadrito resumen que, como veis, va creciendo y va siendo con cada teórica un poquito más completo. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que me regaléis muchos pulgares hacia arriba si así ha sido, que comentéis si os apetece, que ya sabéis que os leo y os respondo a todos y a todas. Y como no, que tengáis mucha suerte.